No nos puede tocar. Ey, ey, calma. Por estos 20 años de amistad, Martín, déjeme a solas con ella. Le quiero demostrar a esta basura que no es nadie sin un arma. Le quiero demostrar que no es nadie sin un juez, sin un político, sin un policía corrupto. Ey. Venga. No tengo ni un corto a uñas, Martín. Estoy limpia. Míreme. Míreme. Está bien, pero no se demore. En dos horas llega el avión de la T.A. y que quiere sacar a esta mujer antes que publique la noticia que sepa que está viva. ¿A dónde van a llevar? A los Estados Unidos. ¿No sabías? ¿Qué dijo? ¿Que se iba a quedar aquí en Colombia comprando a todo el mundo? Se va a ir a los Estados Unidos. Me va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia que me hizo a mí. Las diablas se habían convertido en esta finca que es una de mis favoritas en su cuartel general. Es un matadero, ¿no? Pero vea, con esa diabla suelta tenemos que tener cuidado, porque la policía en este pueblo es corrupta y esa vieja nos va a volver a mandar matar. Ya no tiene poder militar para matarnos a todos. ¿No? Lo que debemos hacer es lo que hicimos hoy. Lo que debimos haber hecho siempre, atacarla. No podemos seguir nada más defendiéndonos, don Marcial. Sí, gato gordo, tienen toda la razón. Pero yo creo que hay que darle donde más le duele. ¿Quitarle la plata? Claro. En el bolsillo, sí, señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy fácil, hombre. Ahora que ya sé que esa niñita no es mi hija, eso nos deja el camino libre para recuperar una herencia que me corresponde, que es mía y que es de ustedes también. Vea, don Marcial, aquí lo único cierto es que nada de esto nos pertenece. Y yo prefiero seguir siendo pobre que vivir en una casa de estas donde vivió esa mujer. Espere un momentico que don Marcial tiene razón. A esa vieja se deja sin plata y se le quita el poder. Mire, doña Hilda, dejémonos de moralismos. Nos vamos donde un juez con el ADN de que esa niña no es mi hija, con la parte de mi matrimonio con su hija y la plata vuelve a ser de ustedes. Eso es lo que importa. Demuéstrame que sin armas no es más que una pobre... cobarde. Insecante. Pégueme. No se me da la gana. ¿Qué? ¿Lo que es la más? ¿La diáula? ¿La que quita, la que pone, la que mata y come del muerto? ¡Ah! ¡Ah! A ver, párate. ¿Lo que es la diáula más poderosa? Yo lo que veo es una pobre malparida. ¡Máteme, Jessica! ¡Máteme! ¡Tiene la oportunidad de hacerlo! ¡Máteme ahora! ¡Máteme! 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 Doña Hilda, toda esta casa es suya Se pueden pasar esta misma noche si quieren Aquí tuvieron que pasar muchas cosas fejas Seguramente que sí, doña Hilda Pero si se pone a pensar en eso Piensa más bien que se lo merece Esto lo heredó Catalina Y es hora de que lo disfruten, ¿o no? Don Marcial, venga, le pregunto ¿Y si Jessica viene aquí a reclamar esta casa, qué? Pues a Albeiro le decimos que pase Y la llenamos de plomo Esto igual va a estar lleno de escoltas Y con la venta de la finca nos va a alcanzar para todo Yo sigo pensando que esa plata es maldita Porque esa plata fue la que mató a mi hija Catalina la Grande La verdad es que no creo que vaya a hacer las paces con todo esto, nunca ¿Y entonces qué o qué? Pues entonces, hablemos con la niña A ver qué dice ella Eso es otra palabra, me parece muy bien Vaya, consulten, lo tomen una decisión Una vez que la tomen Pueden hacer uso de todo esto De todas las propiedades, casas, los carros, las camionetas, todo Pues así quedamos, don Marcial, todo bien Vámosla con la niña, le vamos a pedir un consejo Y esta noche le damos una respuesta, ¿yo? Bien, Albeiro Hasta luego, don Marcial Doña Hilda Le voy a hacer pagar todo lo que le hizo a mi familia Lo que le hizo a mi mamá, lo que le hizo a Albeiro ¿Está muy preocupada por Albeiro? Sí, está muy preocupada por tu Albeirón ¡Qué delicia! ¡Cómo me lo cu**o rico! ¡Cállese! ¡Ey, no! ¡Está bien, no! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? Dios ¡Adiós! ¡Ya, no más! ¿La vas a matar? ¿Te quieres meter en problemas a mí? No le voy a meter en problemas, Martín Y ella sabe que esta perra está viva ¡No más, Dios! ¡No más, Dios mío! ¡No más! De aquí va a salir derechito a los Estados Unidos a una cárcel donde se va a podrir ¿Qué va a pasar con Daniela? ¿La dejamos aquí? Sola, sin mamá, sin un peso ¡No, no, no! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Se largan ya mismo de mi casa! Lo que pasa es que esta ya no es su casa Sin senos sí hay paraíso Mañana, 9 pm, 8 centro, por Telemundo